Buenos días a todos. Nos encontramos hoy para celebrar juntos el Día Nacional de la Energía Atómica y el 74 aniversario de la institución. Preside el estrado, Dr. Ingeniero Germán Guido Lavalle, Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Dr. Leonardo Sobejar, Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN. Ministra Jiménez Chiafino, Directora en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, DIGAN, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ingeniero Luis Fasanela, Presidente de NASA, Nucleoeléctrica Argentina. Licenciado Hugo Albani, Presidente de INVAP. Licenciado Julián Gadano, Presidente de Dioxitec. Ingeniero Rodolfo Kramer, Gerente General de CONOAR, Combustibles Nucleares Argentinos. Ingeniero Alex Berwin, Gerente General de ENSI, Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y gerentes generales de las empresas y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores de nuestra institución. A continuación, les pedimos por favor que se pongan de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. La presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, de los directores y centros de medicina nuclear que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores. Le damos la palabra al señor presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, gracias a todos los que vinieron, a todo el personal de la Comisión de Energía Atómica, los que están acá, los que están en otros salones de esta sede central. Por suerte, tecnológicamente, estamos pudiendo llegar también a nuestros tres centros atómicos, a los constituyentes, Ezeiza y Bariloche, a nuestras regionales en todo el país, Noroeste, Centro, Cuyo y Patagonia están recibiendo también esta transmisión, lo mismo que el Complejo Minero Fabril San Rafael y la gente que tenemos en Lima. Así que, gracias a todos por participar. Por supuesto, es un orgullo, un honor enorme, una responsabilidad enorme, estar aquí en los tiempos en que vivimos y con las oportunidades que tenemos desde el sector nuclear para trabajar por la Argentina y trabajar por el mundo. En ese sentido, hay aquí un equipo de gente magnífico, no estamos hablando de la Comisión, estamos hablando de todo lo que hace al sector nuclear argentino, que les agradezco a todo este gran equipo que el sector nuclear argentino tiene que nos hayamos podido juntar hoy. Así que, la idea que tenemos es un poco escuchar de cada uno de los responsables de estas organizaciones que nos acompañan, escuchar su visión, su momento, su mensaje para todo el sector nuclear argentino. Así que, si les parece bien, Leo Sobejart, como saben, es el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Te dejo la palabra, Leo. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a las autoridades presentes, al personal. Lo que queremos venir a dar un poco de homenaje aquí, el día de hoy, es por el Día de la Energía Atómica. Este evento, que a veces se confunde con lo que es un evento vinculado a una única institución, fue realmente una toma de conciencia que ocurrió como hito histórico a nivel nacional, de considerar si la energía nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear, podían traerle beneficios a nuestra sociedad en la medida que tuviéramos un control adecuado de la actividad. Y en eso hubo miles de argentinos que se sumaron a lo largo de 74 años, como festejamos el día de hoy, y estos argentinos lo que hicieron fue tratar de devolver la confianza que la sociedad misma puso en ellos, a través de brindar estos beneficios controlando los riesgos. Hoy, como decía Germán, nos toca a nosotros tomar esa responsabilidad. Este presente es como haber tomado una aposta de un legado de quienes nos antecedieron pensando que esto podía ser un gran beneficio y verdaderamente a lo largo de 7 décadas así fue. Y lo único que queríamos decir tiene que ver con que la sociedad todos los días está queriendo que renovemos esa confianza mutua entre nosotros. Nosotros somos parte de la sociedad, somos la sociedad. Y todos los días te venimos con el compromiso de poder, de alguna forma, brindarles a todos ellos, a todos los millones de argentinos que confían en nosotros, tratando de trabajar cada día en una mejora continua, tratando de hacer que nuestros jóvenes se preparen para el futuro como alguna vez nosotros fuimos los jóvenes que fuimos preparados por los que nos antecedieron, algunos de los cuales, por suerte para nosotros, están aquí presentes. Así que bueno, con este sentido quería acercarles nuestra visión de que para nosotros este fue un hito histórico a nivel nacional que tiene que ver con poner a la Argentina una mejor calidad de vida que construimos todos los días. Muchas gracias. Gracias, Leo. Escuchamos entonces unas palabras de Jimena Schiafino, es la directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de nuestra Cancillería. Muchas gracias. Señor Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, señor Presidente y miembros del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, autoridades, estimados colegas, buenos días. Es para mí un honor dirigirme a ustedes como representante de la Cancillería en el 74 aniversario de la creación de esta comisión y del Día de la Energía Atómica en la Argentina. Quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones desde la perspectiva de la política exterior. Desde su creación en la década del 50, la CENEA ha sido un pilar fundamental para la investigación, el desarrollo y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Nuestro programa nuclear tuvo desde sus inicios vinculación con el extranjero, sea por la adquisición de componentes, la formación de nuestros científicos o la exportación de tecnología. Y esa dimensión continúa a la fecha. A partir de 1984, la Cancillería contó con una dirección creada justamente para tratar los temas nucleares y dar apoyo al sector. En ese momento se llamó Dirección General de Asuntos Nucleares o DIGAN, sigla que mantiene hasta el día de hoy, con más competencias, pero conservando en un rol destacado a los temas nucleares. Hace muy pocos días la DIGAN cumplió 40 años. Volviendo al plano externo, uno de los vínculos más decisivos que pueda citarse sea con Brasil, ya que a partir del retorno a la democracia en ambos países se desarrolló una cooperación nuclear que sentó las bases políticas para la creación del Mercosur y la integración en la región. El acuerdo de 1991 no solo fomentó la confianza mutua y la transparencia en tramos países, sino que también estableció la BAC, Ejemplo Único de Verificación y Control Nuclear a nivel regional. Pasando a un plano más amplio, un foro donde la Argentina tiene una participación activa es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, actualmente presidido por el diplomático argentino Rafael Grossi. Allí nuestra participación en cuestiones de seguridad nuclear, salvaguardias y usos pacíficos, se realiza en permanente coordinación con todo el sector, especialmente la CENEA y la ARN. Trabajamos juntos en muchos otros foros y organismos, que no alcanzo a enumerar aquí, pero siempre con el mismo espíritu de defender los intereses nacionales. La política exterior argentina también ha estado marcada por nuestra participación en proyectos de cooperación internacional en el ámbito nuclear, procesos en los que la Argentina ha jugado un rol activo. Hemos apoyado a CENEA e INVAP, así como a otras empresas del sector, en exportaciones a países en cinco continentes. Y seguimos trabajando en el mismo sentido, junto a la red de embajadas en el exterior. Estos proyectos no solo demuestran nuestra capacidad técnica y científica, sino que también refuerzan nuestra posición como protagonistas en la industria nuclear a nivel mundial. El compromiso argentino en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear, así como la no proliferación, son ejes centrales de la política exterior argentina. Como cierre, quisiera aprovechar la oportunidad para renovar los lazos de cooperación que unen a nuestras instituciones y felicitar a todo el personal de la CENEA por este nuevo aniversario. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Un gusto tenerte aquí. Vamos a escuchar a Luis Fasanela, quien es el presidente de Núcleo Eléctrica Argentina. Gracias, Germán. Buenos días a todos. Es un honor compartir con ustedes esta mañana tan significativa y emotiva a la vez. Celebro y agradezco al presidente de la CENEA por haber generado esta convocatoria a todo el sector nuclear de Argentina, marcando el camino de la colaboración y la apertura. En estas pocas semanas que estuve desde que asumí el cargo, he notado una pasión por el trabajo y por compartir el conocimiento de todas las personas con quienes estuve trabajando, tanto en NASA, CENEA, ARN, DIGAN, Dioxitec, INVAP y CONOAR, a quienes agradezco su generosidad y remarco que es el camino para un sector cada vez más fuerte y comprometido. Tenemos proyectos en conjunto, en marcha y otros por delante, como la extensión de vida de Atucha 1, el almacenamiento en seco de combustibles gastados 2, el CAREM y la utilización de uranio levemente enriquecido en Atucha 2, que requerirán de soluciones creativas en un contexto político, económico y social desafiante. Desde ya cuento con su apoyo el de Nucleoeléctrica Argentina y el directorio que represento para afrontar estos desafíos. El compromiso desde nuestro lugar sigue siendo el mismo de los pioneros que 50 años atrás conectaban Atucha 1 al SADI. Generar energía de base, segura, limpia, confiable y competitiva. El sector nuclear es y debe seguir siendo motivo de orgullo nacional, pero no como un premio en una vitrina, sino por todo lo que nos aporta a los argentinos en las aplicaciones que mejoran nuestra vida día a día. Energía, medicina, alimentos, tecnología, materiales. La lista es larga y confío en el compromiso diario del sector nuclear para que cada día sea más larga. Muchas gracias a todos por permitirme ser parte de esta familia. Gracias Luis por sumarte a este equipo y escuchamos ahora a Hugo Albani, presidente de INVAP. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias Germán por invitarnos a participar en este momento, en este día tan especial para la actividad nuclear de la Argentina. Es muy especial también para mí por el hecho de haber comenzado a trabajar aquí tempranamente allá por el año 63, en compañía de José Luis Colángelo, en el viejo departamento de información de la CONEA, pegadito a presidencia. Y quiero transmitirles también de parte de todo el personal de INVAP, de los gerentes, de los directores, las felicitaciones por este día, por los años cumplidos. Y también, y pongo énfasis en esto, el permanente reconocimiento y agradecimiento al apoyo, al apoyo, al acompañamiento de los hombres y mujeres de la Comisión de Energía Atómica, de sus directores, de sus gerentes, al desarrollo y crecimiento de INVAP. Sin ese apoyo no hubiera sido posible alcanzar el desarrollo que hoy tiene INVAP, no solamente en el área nuclear, sino también en una diversificación enorme de actividades útiles para el desarrollo de nuestro país. Sin ese apoyo, que tuvo lugar desde el momento de inicio de la empresa, ya por 1976, con una clara actuación de parte de las autoridades de CONEA para poder establecer el funcionamiento y el arranque de esta sociedad del Estado. Desde esa época, vuelvo a insistir, hemos recibido un apoyo permanente de toda la CONEA. Así que, Germán, señores, muchísimas gracias por eso. Por otra parte, ¿se escucha? Por otra parte, y si el tiempo me lo permite, Germán, por ahí le robo algunos minutos más, pero para mí es muy movilizador esto, en particular este lugar, la sede, que es donde desarrollé gran parte de mi actividad, como vos te vas a acordar, Luis. Cuando ingresé aquí, era muy jovencito, año 1963, ya no hace falta contar los años, no hagan cálculo. Era muy jovencito, recién empezaba a estudiar química. Entonces, mi trabajo consistía en pasear las visitas o llevar a las visitas que eran cuantiosas por diferentes lugares de la CONEA. La CONEA era la sede central y el centro atómico constituyente. Ezeiza recién comenzaba. También recién comenzaban las obras para hacer el R-A-3, y hoy ya estamos pensando en el R-10. Increíble. Bueno, me tocó vivir eso. Todos esos pormenores, gustosamente. Así que esas visitas, claro, me permitieron en poco tiempo conocer gran parte de la actividad de la CONEA. Jovencito, ya conocía casi todos los laboratorios, las instalaciones del centro atómico de Ezeiza, perdón, constituyente. Muy movilizador todo eso. Y, claro, cuando pasábamos por los laboratorios, era impresionante el entusiasmo y la claridad con que los visitados explicaban sus tareas. Basta ver la reacción de los visitantes. Y, en particular, particularmente, eso en mí causó un efecto tremendo, un impacto tremendo, que, desde luego, así como los trabajos que vinieron después, me ayudaron mucho en mi formación profesional y, particularmente, fortalecieron mi, digamos, mi entusiasmo y mi dedicación a los trabajos en tecnología particularmente vinculados al área nuclear. De manera que, en ese sentido, he sentido muy agradecido a esa época de la CONEA. Recuerdo los laboratorios. Hoy caminábamos con la señorita que nos recibió a la entrada. Me permití hacerme una escapadita por los pasillos acá de la CONEA, de la planta baja, donde teníamos laboratorios de moléculas marcadas, donde trabajé con el doctor Mita, ya en la década del 60, junto con Radicella, Baró, Gregorio Baró, el amigo Jaime Paísa, que no lo veo por acá. ¡Jaime! ¡Un gustazo de verte, viejo! ¡Un pingazo, Jaime! ¡Jaime! 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 ¡ de todas las cosas su compromiso con la actividad hicieron en mi formación de manera que esté muy agradecido por todo eso por último este el pasaje muy largo podría hablar dos horas de todo esto si recordar algo que me parece que es central en todas las actividades que hoy lleva adelante la conea particularmente las orientadas en todo lo que tiene que ver con la generación de potencia no yo recuerdo probablemente los antiguos como yo no digo viejos porque una vez me dijeron que viejos no mejor antiguos yo sí es lo mismo no pero las cosas antiguas se conservan las viejas se tiran me habían dicho para ir así que los antiguos como yo se deben acordar cuando el presidente de la conea en esa época le hablo de los mediados de los 60 nos convocó acá nos convocó aquí en este salón de actos a los profesionales a los técnicos de la conea con la idea de orientar de que orientáramos nuestros trabajos de investigación a esas áreas nuevas que se nos venían encima que precisamente era la tecnología nuclear y todo lo que vinculada vinculada con ella tanto ciclo de combustible particularmente hacia los reactores de potencia muchachos oriéntense no sé si se hará os te acordás de esa época o de esos momentos este bueno como un comunito no en lo que de ahí en más fue porque al poco tiempo comenzamos con los trabajos de atucha así que bueno este como les digo podría hacerlo mucho más largo en honor al tiempo vamos vamos a cortarlo y sí decirles también que desde invap estamos convencidos de la utilidad de la necesidad y de la importancia y por eso fuertemente apostamos a que las grandes obras que la conea viene encarando de algunos años como el proton terapia como el r10 y principalmente el carren tengan la continuidad y que puedan ser concretadas en el corte plazo fundamentalmente por el bien del país y también como no podría ser menos como una suerte de reconocimiento al talento a la dedicación y al compromiso de los hombres de esta casa gracias 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 hubo por compartir tu recuerdo y tu emoción escuchamos ahora julian gadano presidente de dioxitec bueno gracias germán gracias presidente con ea queridos autoridades de instituciones queridos colegas y amigos bueno los que me conocen saben lo que me cuesta hablar poco así que le pedí a luis que me patee dentro de cinco minutos para ya exacto no patea patea bueno voy a improvisar un poco todos fueron más prolijos que yo hoy trajeron sus discursos este ordenados yo no pero voy a tratar de hablarles desde el corazón en primer lugar no puedo evitar transmitir la emoción que me da estar de nuevo aquí yo crucé la entré digamos por primera vez como empleado de una organización del sector en febrero 2009 hace 15 años más o menos estuve no ese año sino en 2010 por primera vez en un acto aquí la conea cumplía 60 años tengo que confesarles que hoy eso me pasa a mí yo cumplo 60 años el día de hoy cuando nací la conea tenía 14 años bueno germán dijo y estaba y yo coincido con eso que hoy no festejamos el cumpleaños de la conea sino el día de la energía atómica pero también es el cumpleaños de la conea si germán me deja permítanme enfatizar en eso el sector nuclear argentino yo soy un agradecido de estar hace 15 años vinculado con el sector nuclear porque he permitido me ha permitido formar parte de un digamos más allá del orgullo de un clúster tecnológico que la argentina tiene que es de clase mundial y esto es real si es un capital de política internacional que nosotros tenemos es un capital tecnológico que nosotros tenemos y hoy le mostramos al mundo algunos lo dijeron acá jimena lo refirió un sector muy sofisticado con muchas empresas a mí me toca hoy estar en dos de ellas acompañando a luis como vicepresidente nucleoéctrica y a cargo de oxitec y efectivamente digamos somos un un sector muy sofisticado y muy complejo que exporta que exporta ingeniería que agrega valor nada de todo eso sería posible sin la conea si uno puede decir la conea es la madre de todos nosotros pero a mí me gustaría agregarle contenido a eso si somos el producto de una historia voy a decir una frase que no es mía estamos parados sobre hombros de gigantes y es así entonces en ese contexto también tenemos que ser sinceros que nos enfrentamos hoy a un panorama digámoslo así dual por un lado la energía nuclear vuelve a estar de moda digámoslo así vuelve a estar lógicamente si ligada a la agenda del cambio climático ligada a los conflictos que hay en el mundo respecto de los combustibles fósiles vuelve a estar en la mirada de todos eso es algo es una es algo positivo para nosotros y a la vez es un desafío porque tenemos que estar a la altura si al mismo tiempo tenemos una realidad nacional desafiante tenemos una vez más una crisis en el sector público una crisis en los recursos de la argentina argentina está tratando de hacer lo posible para salir de esos ciclos y eso nos enfrenta a a desafíos fuertes porque tenemos proyectos muy grandes por delante la conea los tiene y tenemos que tener la creatividad y la responsabilidad de encararlos de seguir adelante con esos proyectos de terminarlos y de responderle a la sociedad claramente y demostrar a la sociedad que ha hecho que ha tomado una decisión correcta en poner esos recursos en manos del sector nuclear eso no es sencillo es complejo y tenemos que hacerlo todos los que estamos alrededor de la conea tenemos que tratar de lograr que eso sea posible y de acompañar a la conea en eso si me permite germán voy a hablar un poco estoy refiriéndome a la conea digamos sé que esto es mucho más que el cumpleaños de la conea pero finalmente la conea es el centro del sistema y no seríamos nada sin la conea porque es donde se produjo el conocimiento entonces me parece que yo quería poner esos dos puntos aquí digamos ese momento tan entusiasmante que nos brinda el mundo de vuelta si hace algunos años no era así y hoy es así hoy hay un nuevo renaissance nuclear para usar la palabra que tanto se usa y al mismo tiempo tenemos una situación un contexto nacional un poco desafiante y entonces tenemos que poner el cuerpo a eso ser creativos ser imaginativos cumplir con nuestro trabajo poner nuestro esfuerzo para poder seguir caminando hacia adelante bueno un poco eso es lo que quería transmitir quiero reiterarles mi emoción personal por estar de nuevo aquí esta institución es una institución que ya forma parte de la historia argentina un buen indicador de eso es que desde hace un tiempo ya la conea tiene más años que sus presidentes lo cual habla de que la conea está trascendiendo a la gente que la conduce si y eso habla de una en un país tan inestable si de una institución que forma parte de manera digamos muy integrada en la historia nacional si la conea ha tenido muchos menos presidentes que la argentina en estos 74 años y eso no es trivial si habla de una continuidad entonces también me gustaría terminar haciendo un comentario respecto a esta etapa en los otros en otros roles que me ha tocado cumplir en el sector a mí siempre me pareció muy importante en una institución como la conea en general en el sector nuclear pero especialmente en la conea y quizás le cabe también a otra institución pilar de nuestro sector que es la autoridad regulatoria combinar cambio si las instituciones tienen que evolucionar y por lo tanto sus condiciones tienen que cambiar pero combinar cambio con continuidad yo lo que veo con mucha alegría hoy que tanto en la conea como el rn está a cargo de gente que tiene historia en el sector que ha tenido responsabilidades y me encanta ver de nuevo esas caras les soy sincero digamos creo que eso es bueno para la institución si combinar cambio con continuidad hay que apostar a una institución que ha sabido sostenerse de manera estable en un país que no lo fue así que bueno feliz cumpleaños con ella bueno gracias julian y feliz cumpleaños entonces escuchamos entonces a rodolfo cramer que es el gerente general de conoar bueno germán muchas gracias por la invitación realmente es un orgullo para mí poder estar acá un día tan especial como este quiero dar la bienvenida a todas las nuevas autoridades y extender mis más cordiales saludos y reconocimiento a todos a todos los profesionales y colaboradores que forman parte de este sector clave para nuestro país su trabajo incalzable y su dedicación que como bien comentaron vemos día a día son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y reconocido como se dijo muchas veces a nivel mundial la energía nuclear desempeña un papel crucial en la diversificación de la matriz energética y un vector clave hacia una energía más limpia a través de la innovación el compromiso con la seguridad y la excelencia operativa estamos construyendo un futuro energético más limpio y seguro desde el conobar queremos expresar todo nuestro apoyo a germán y a todo el equipo de la conea para seguir trabajando juntos y seguir posicionando al país como uno de los referentes en materia nuclear el desafío es grande pero con metas claras y con todos los actores de la industria conectados y trabajando en forma colaborativa podemos lograr seguir siendo uno de los principales jugadores a nivel mundial agradezco nuevamente y profundamente el esfuerzo la pasión del día a día que como bien comentaron todos se manifiesta en todos los ámbitos y en todas las caras que nos tocan ver este desde todos los lugares del trabajo esto nos permite seguir avanzando en forma sostenida y con grandes avances que son imposibles de replicar en otro ámbito nos comprometemos a colaborar en todo lo que sea posible para seguir profundizando los lazos y el trabajo en red entre todas las organizaciones y las personas que forman este ámbito nuclear para que juntos sigamos avanzando en este camino con mucha historia y así como dijeron a hombros de gigantes construir un futuro para que siga beneficiando a nuestra sociedad y al medio ambiente gracias gracias rodolfo también una alegría tenerte aquí en el equipo y escuchamos a álex berwin gerente general de enci buenos días gracias germán por permitirnos ser parte de esta gran familia que compone el sector nuclear para nuestra empresa es un orgullo estar en este acto tenemos que ser agradecidos en la confianza que depositó depositó con ea en enci allá por el año 1991 cuando empezamos a poner en marcha la piap y sin lugar a dudas que sin ese esa confianza y ese acompañamiento hubiese sido imposible haber logrado el 9 de septiembre del 94 se van a hacer 30 años que hemos logrado en el país tener agua pesada grado reactor y desde ese entonces nos ha permitido suministrar el agua para atucha 2 devolver el agua a canadá de embalse seguir reponiendo o suministrando la reposición de las centrales nucleares poder exportar agua pesada a diferentes países ya sea con uso nuclear o uso científico entonces para nosotros el estar hoy aquí y ante un gran desafío que se nos viene porque entendemos que gracias a dios se está abriendo una ventana de oportunidad para el uso de agua pesada nuevamente entonces esto va a posibilitar sacar a la piap de la posición que hoy está y volverla a poner en funcionamiento acompañamos a todo el sector en los esfuerzos que hace para para mantenerlo en actividad mantenerlo vivo y queremos transmitir nuestras felicitaciones y por este día a todo el personal del de conea y bueno y del sector nuclear las felicitaciones del señor gobernador de la provincia de neuquén que también acompaña todo este desarrollo que hace la comisión el esfuerzo que hace la comisión para que desde en sí podamos mantener a la piap nuevamente en actividad así que muchas gracias a todos muy feliz aniversario y sigamos juntos dándole una mano más al país gracias gracias álex entonces cierro yo con algún mensaje de el orgullo de ser parte de este equipo que tenemos acá este equipo de argentinos acá tenemos un empleo directo de los que estamos aquí sentados hoy de aproximadamente 10.000 personas entonces es un sector muy relevante de lo que es la vida argentina lo que es la vida económica argentina de la vida social argentina y lo mismo ha sido durante estos 74 años y hoy tenemos como se dijo por acá algo que podemos llamar la oportunidad nuclear las vueltas del mundo han dado que el cambio climático los problemas que tienen otras fuentes de generación de energía eléctrica nos dan una oportunidad esa oportunidad implica que en el mundo y también en la argentina estamos viendo la construcción de nuevos reactores nucleares construir nuevos reactores nucleares para generación nucleoeléctrica cosa que en el mundo occidental prácticamente no estaba ocurriendo eso hace que se requiera ciencia desarrollo tecnológico que se requiere uranio que se requiere la fabricación de combustible nuclear de transformar el uranio eso va a requerir y está requiriendo el mundo también por supuesto gestionar los residuos radioactivos que nuestros reactores generan y lo tenemos que decir así algunos de esos reactores generan agua pesada eso es lo que estamos conversando con los diseñadores con los con la necesidad que hay en el mundo esa necesidad requiere también de un regulador estricto que nos controle para que nosotros garanticemos a toda la sociedad que hacemos las cosas bien requiere de relaciones con el mundo y por eso la cancillería nos ayuda también a que podamos salir y mostrar lo que hacemos vender exportar la tecnología servir a la argentina y servir al mundo esta oportunidad se aplica también lo que son las aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones en la industria y en la salud entonces tenemos un contexto que después de años de que la gente se iba del sector ahora hay una oportunidad y en esa oportunidad yo creo que en argentina tenemos lo que hay que tener que es la gente necesaria para aprovechar esa oportunidad porque esta continuidad que se mencionaba recién de todos estos años de desarrollo tecnológico en las buenas y en las malas épocas nos trajo a este lugar donde el mundo nos está dando una oportunidad y tenemos la gente para aprovecharla entonces eso que tenemos que hacer es acá y es ahora yo no sé cuántas veces va a pasar el tren pero ahora está pasando por la estación entonces tenemos que aprovechar nuestras capacidades y tomarlo y como se decía estamos en una situación macroeconómica compleja con índices de pobreza que no se han visto y la sociedad argentina sigue creyendo nosotros sigue apostando y nos sigue dando un presupuesto para qué creyendo que eso va a redundar en un beneficio para sociedad toda y eso nosotros estamos convencidos que es así porque si no no estaríamos no estaríamos acá y en todo en el marco de todas esas dificultades macroeconómicas y las dificultades que todos tenemos para llegar a fin de mes yo digo para en argentina se están construyendo dos reactores nucleares en este momento el r a 10 y el karen como se mencionó recién entonces cuántas veces en los últimos años a ver si sacamos alguno el último que se inauguró el r a 6 antes que yo empezar a estudiar ingeniería nuclear entonces de la situación tan complicada que vemos yo digo como tan complicada estamos construyendo dos reactores nucleares eso por sí solo debería ser un mensaje potente pero además estamos con las aplicaciones nucleares en particular en medicina tenemos 12 centros de medicina nuclear que están recibiendo se mencionó de prototerapia pero tenemos en todo el país 12 centros nucleares en los cuales estamos usando la tecnología la inteligencia de los argentinos para mejorar la salud claro nos cuesta a veces pagar la luz y la guardería y los micros porque raro sería que fuera de otra manera en la situación en que estamos construyendo dos reactores nucleares sería muy raro que que tuviéramos todos los recursos el presupuesto y que la obra no se interrumpiera pero en ese sentido el desafío que tenemos es ese y eso me lleva a algo que el otro día en bariloche yo recordaba cuando recién me había graduado y en el centro atómico bariloche se cortó el gas por falta de pago y yo no conozco a nadie que no fuera a trabajar en todos esos días que pasamos en el invierno por supuesto nos poníamos la campera guantes para escribir o trabajar en el laboratorio y todos íbamos a trabajar y yo entiendo que acá la situación es la misma tenemos una oportunidad tenemos la gente ahora está nuestra inteligencia ponernos la campera ponernos los guantes y cumplir con eso para lo cual la sociedad nos da este presupuesto gracias a todos les damos las gracias a las autoridades por sus palabras les pedimos por favor que se ubiquen en la primera fila para poder compartir juntos la proyección del video institucional y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video